Cambiamos de tema. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, sostuvo este martes en la ciudad de Bogotá un encuentro con el presidente Iván Duque, en donde se abordaron temas de especial interés para el departamento de Antioquia. La designación de los recursos para el tramo 2 de las vías 4G entre Medellín y Urabá, la seguridad en el Bajo Cauca antioqueño, el acuerdo de punto final y los ataques que se han registrado en el municipio de Ituango en contra de los excombatientes de las FARC, fueron algunos de los temas que se abordaron en el encuentro que sostuvo el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, con el presidente Iván Duque y algunos miembros de su gabinete. En el ETCR, aún en los anillos de seguridad del ETCR, la seguridad se ha prestado y no ha habido absolutamente ninguna situación que lamentar. Las preocupaciones están en el trayecto entre Ituango y Santa Lucía, en donde se han presentado varios de los homicidios en la persona de exmiembros de las FARC. 12 de los 18 homicidios ocurridos en este territorio ya han sido esclarecidos por la Fiscalía. Se quedó en afinar la comunicación entre los exmiembros de la FARC en Santa Lucía y la Fuerza Pública para prestar más seguridad en el trayecto que es en donde se han presentado los riesgos. En el área viven cerca de 89 exintegrantes de las extintas FARC con sus familias y piden al Gobierno Nacional brindarles todas las garantías de seguridad para continuar con su proceso de reincorporación. ¡Gracias!